Ok. Genial. Entonces voy a empezar nuestro laboratorio. Está ubicado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está dentro del CITE Materiales, que es un centro de innovación tecnológica que está financiado en parte por la universidad, pero en una gran parte por el ITP, que es una entidad del Estado. Y recientemente recibimos también otra cantidad de dinero extra. La primera parte del dinero que obtuvimos para el laboratorio también fue por donaciones privadas. Igual ahorita les voy a ir comentando un poquito. Muy rápidamente en un preámbulo de cuál es la idea que nosotros manejamos en el laboratorio es enfocarnos hacia innovación en una parte de tratar de traer ideas nuevas y desarrollo para generar un valor medible. En nuestro país, aquí en Perú, bueno allá en Perú, igualmente aquí en Paraguay, esto es algo nuevo. No hay laboratorios que estén en este momento como establecidos para hacer lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, para el contexto peruano, a pesar de que en otros países ya lo haya, como aquí en Colombia, para el contexto peruano, esto es una idea nueva que estamos haciendo desarrollo y estamos logrando un valor medible. Estamos enfocándonos no necesariamente en la parte del laboratorio, que nuestro laboratorio se llama Laboratorio de Meteorología y Validación de Dispositivos Médicos, y el nombre corto es LabMed. También estamos enfocados en innovar en servicios más que en productos, aunque estamos colaborando directamente con el desarrollo de equipos médicos en el país, nuestro enfoque principal es hacia la innovación en servicios y generar valor. Por eso nosotros generamos ingresos, nosotros prestamos servicios y también nosotros hacemos servicios subvencionados porque tenemos financiamiento del Estado para prestar servicios gratuitos, pero también cobramos, también prestamos servicios comerciales, donde pues es un enfoque que es más también hacia el mercado y que bueno, ya lo iremos compartiendo también para averiguar cuál es el interés de parte de ustedes. Nosotros empezamos a trabajar o fuimos creados, yo soy en ese momento la directora del laboratorio, también la fundadora del laboratorio, y lo empezamos a trabajar principalmente por necesidades como que hay que asegurar la calidad de la tecnología en el país, ¿para qué? Para garantizar la atención de los pacientes en los servicios de salud y para el desarrollo de la industria de dispositivos médicos en el país y en la región. Hay algunos reportes de tecnovigilancia en el país que es también algo que está incipiente, la tecnovigilancia en el Perú es algo que apenas se está implementando, pero se ve al menos una tendencia de cómo ha ido aumentando este programa a lo largo de los años y en este momento pues hay algunos reportes donde ya vemos que sí se está empezando a dar importancia a la calidad de los dispositivos médicos, entonces cuando se reportan estas fallas, el número de eventos adversos relacionados con los equipos médicos, pues ya vamos a poder tener un indicador de que efectivamente se necesita un control de calidad de los dispositivos médicos, tanto en la parte del desarrollo como cuando estamos hablando de servicios ya continuos, ¿cierto? Pues esos son dos ejemplos que en el país, la parte de ecografía en el país es como muy importante porque son servicios que se prestan tanto en la parte más rural como en la parte urbana por las cuestiones de las madres gestantes y demás, pero estos ecógrafos no tienen ningún control de calidad. Y la parte de estos ambos que ahora están de moda, este es de otra marca, unos resucitadores que llegaron al Perú, que nosotros empezamos a usar en la cadena de producción y nos dimos cuenta que las válvulas inspiratorias e expiratorias de estos ambos están malas, casi todas no funcionan bien, entonces son casos de la vida real que nosotros ya hemos podido enfrentar y que vemos que por ejemplo con la cuestión de los ecógrafos también hemos evidenciado que hay una falta muy grande de control de calidad. En el país, en Perú, ya se han logrado aprobar por DIGEMIR, que es la agencia encargada de regular los dispositivos médicos, han aprobado hasta este momento siete dispositivos médicos desarrollados en el país en este año en el contexto de la emergencia, pero no existía un laboratorio que permitiera generar los certificados de validación de los dispositivos médicos y ahí fue donde nosotros nos creamos y nosotros hemos sido el laboratorio que ha hecho los estudios de seguridad y eficacia para varios de estos dispositivos médicos. Y la idea de nosotros, como les estaba comentando a Diego y a Gustavo en reuniones anteriores, es que nosotros estamos haciendo las gestiones para convertirnos en el laboratorio de referencia del país y así todos los dispositivos que pasen por, que vayan a pedir un registro sanitario desarrollados en el país tengan que pasar por nuestro laboratorio. Ya saben ustedes bien que la emergencia del COVID ha sido como la que ha evidenciado todas estas necesidades, no es que antes no las hubiera, pero ahora ya nos han prestado atención, ya nosotros estamos en la mirada pública y se ve mucho más clara la necesidad del control de calidad de los dispositivos médicos. En este caso, pues en el país, en Perú, las cifras empezaron a crecer bastante, se empezaron a abrir muchos servicios de salud nuevos, sobre todo en camas de UCI y de hospitalización, en donde hubo una alta ocupación de dispositivos médicos de alto riesgo, como ventiladores, entre otros, y empezaron a traer también equipos importados, donaciones, etcétera, que pues necesitaban también un control de calidad, incluyendo los desarrollados en el país. También, otras necesidades que se cubren con este laboratorio, y que seguramente a ustedes también les va a servir esto, porque seguramente se hace también en Paraguay, es que se desarrollan muchos dispositivos médicos en las universidades o algunas empresas, desarrollan dispositivos médicos que nunca logran llegar al mercado, ¿por qué? Porque no hay un proceso en el país que permita aprobar los dispositivos médicos desarrollados en el país con un registro sanitario. Y uno de los obstáculos principales para lograr esto, es que en estos países pues no tenemos laboratorios que permitan realizar los estudios de seguridad y eficacia, los estudios técnicos de seguridad y eficacia. Entonces nosotros, ahora que tenemos la capacidad de hacer estudios técnicos de seguridad y eficacia, pues ya vamos a poder dar un parte para que DGEMID pueda tomar una decisión acerca de si aprobar o no aprobar todos estos dispositivos médicos, al menos en Perú, lo que son una agencia que se llama Innovate Perú y Fondesit, han financiado más de 100 iniciativas, que son más o menos más de 30 millones de soles, que en los últimos 10 años ha generado desarrollos de dispositivos médicos que finalmente se han quedado en las universidades o en las empresas porque no han logrado llegar, permear el mercado debido a que no hay este proceso regulatorio y el proceso regulatorio pues no lo hay porque dependemos de que se puedan hacer estudios técnicos también en el país. Esto es también algo que seguramente, pues ya me comentarán ustedes cómo es la situación en Paraguay, pero seguramente también es algo bastante similar. El proyecto Masi, que les voy a hablar muy rápidamente, es un proyecto similar al que ustedes están desarrollando y que les comenté también pues a Diego para que puedan tener una comunicación más cercana con el líder del proyecto. Yo soy miembro de este proyecto también desde la parte, yo soy la líder de toda la parte de verificación, validación de estudios técnicos y es un dispositivo que aquí está su foto del producto final. Es un ventilador mecánico que funciona también con un resucitador automatizado, esto es la interfaz, tiene tres modos ventilatorios, tiene modo controlado por volumen, modo controlado por presión y PSV, tiene comunicación con telemetría para hacer un seguimiento remoto de las variables monitorizadas, no se puede controlar remotamente pero sí se puede monitorizar remotamente. Se han producido 310 ventiladores que ya han sido validados en el laboratorio de metrología y validación de dispositivos médicos de la PUC. Nosotros trabajamos durante 5 meses en turnos de 12 horas, durante 24 horas, 6 días a la semana, para hacer el control de calidad de esta cadena de producción. El proyecto Masi se montó una fábrica improvisada en la universidad, esto solía ser el polideportivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, esto es como cuestiones operativas que les comento por si les puede servir. Aquí se montó toda la cadena de producción y aquí en este lado teníamos una cadena de prevalidación donde hacíamos unos primeros ensayos que les voy a comentar para ver toda la parte de alarmas, de funcionalidad general, de primeras mediciones, un ciclo de 12 horas, para luego trasladarlos al LabMed donde ya hacíamos otro protocolo de 12 horas de mediciones y tratar de primero identificar aquí las fallas más comunes para regresarlas a la cadena de producción y así noten porque el LabMed no queda en esta misma parte sino en otra parte de la universidad. Entonces las primeras fallas identificarlas ahí, luego ya cuando estén a punto, llevarlos al LabMed y si allá se identifican otras fallas, regresarlo. Aquí vemos una foto de los estudios clínicos que se hicieron con el ventilador mecánico, los cuales fueron positivos, por tanto se logró el registro sanitario para fabricación y uso durante la emergencia. Y aquí en este hay una foto con precisamente quien fue, ya ahora es expresidente, en octubre entregamos los primeros 150 ventiladores al que era en ese momento el presidente de la República, porque todos estos ventiladores se fabricaron para ser donados al Ministerio de Salud del Perú. Les voy a hablar muy rápidamente acerca de la estructura del CITE. Nosotros estamos orientados a lo que les comenté, básicamente a que podamos ser un apoyo para la pandemia, para que podamos cumplir con los requerimientos del sistema de salud, para que podamos apoyar en la falta de regulación y en la falta de experiencia de expertos en el país, que de hecho muchos hemos tenido que ser importados de otros países, porque en el país, pues en Perú, todavía falta también mucho desarrollo en la parte de recurso humano y somos nosotros precisamente los que ahora estamos formando nuevo recurso humano. Estamos trabajando para que DIGEMIL pueda generar una regulación y finalmente nosotros en el CITE prestamos tres servicios principales, que es asistencia técnica, regulación y acompañamiento tecnológico. Vamos a trabajar en seis puntos principales que vamos a generar el diseño de fabricación y empaquetamiento tecnológico de un prototipo hasta TRL7. Vamos a hacer otro hasta TRL5. Siempre vamos a estar prestando capacitación continua, lo cual incluye, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora. Yo lo estoy haciendo por parte del CITE. Vamos a hacer ensayos también para... Hay otra línea de ensayos de equipos de protección personal, por si en algún momento también les interesa a ustedes o a otros colegas. También hay otra línea de trabajo. Luego los puedo conectar con el líder de esa línea para que tengan contacto si les interesa a ustedes o a algunos colegas. Y tenemos la línea que yo lidero, que es la de seguridad eléctrica y desempeño de dispositivos médicos, donde vamos a prestar servicios directamente de su acompañamiento y asesoría, ¿cierto? Difusión y articulación con charlas, eventos, cuestiones como estas que estamos haciendo. Ya más puntualmente el Laboratorio de Metrología y Validación de Dispositivos Médicos que está dentro del CITE. Nosotros, ¿qué hacemos? Prestamos, hacemos servicios de evaluaciones de desempeño, seguridad y eficacia, validación y calibración de equipos médicos. Pruebas de seguridad eléctrica también hacemos. Hacemos apoyo en planes de aseguramiento metrológico y asesoría en la gestión de tecnología sanitaria. Aquí les muestro una foto. Diego me había pedido que les trajera algunas fotos de una de las áreas. Este es uno de los ambientes del LabMed. Tenemos, este es como un ambiente principal donde en esta zona que les estoy señalando, que ahorita les muestro, tenemos como toda la parte acondicionada para seguridad eléctrica. Esto fue la cadena, uno de los ambientes. Tenemos otros dos ambientes un poco más pequeños que estos, pero están a este lado. Toda esta zona está con condiciones ambientales controladas. Esta puerta se cierra y ahí nosotros podemos controlar con el aire acondicionado y tenemos un control de temperatura para toda esta área y las dos áreas pequeñas. Más allá tenemos un área administrativa, cafetín y baños y esto, ¿cierto? Pero la parte técnica está aquí y otros dos ambientes que quedan a la izquierda de esto, que aquí se ve una de las puertas donde se entran. Y aquí está la otra puerta para entrar. Creo que tengo otras fotos de los ambientes más pequeños. Este es el mismo ambiente, solo que este está acondicionado con los analizadores. Nosotros ya le había comentado a Diego que compramos los BT650, compramos 10 y compramos también los pulmones de confianza y resistencia variable. Igualmente que los analizadores de seguridad eléctrica, que tenemos 4 y tenemos 10 estaciones para los ventiladores porque teníamos que cubrir la necesidad del análisis de la cadena de producción de estos 310, ¿cierto? Entonces, esta es la misma zona donde nosotros trabajamos pues con las condiciones de bioseguridad, todo el personal está capacitado en toda esta parte de seguridad, de la oral y de bioseguridad. Trabajamos con mandiles, con tapabocas o mascarillas, también con gorros. Hacemos una limpieza pues de los zapatos al ingresar. Nos hacen limpieza en el laboratorio en la mañana y en la noche porque trabajábamos dos turnos. Son pequeños pues datos operativos, pero bueno, no sé si les parezca relevante. Tenemos pues como todo el proceso de disposición de desechos, aunque no generamos desechos peligrosos. Lo que son las mascarillas, cuando usan guantes y todo eso, pues sí se hace como la separación. Hemos desarrollado procedimientos para los servicios que estamos presentando en este momento. Hemos capacitado personal. Nosotros estuvimos trabajando con 22 personas para el control de calidad de esa cadena de producción. Ya que terminamos eso esta semana, obviamente nuestro personal ya baja porque ya empezamos a trabajar para prestar servicios externos, pero igualmente continuamos capacitando a nuestro personal para los servicios que estamos prestando. Adecuamos esta infraestructura para que fuera, cumpliera al máximo con 17.025 y pudiéramos obviamente prestar servicios de calidad. También la dotación, como les comentaba, esa primera dotación que les muestro aquí en esta foto, la obtuvimos con una donación de entes privados, de empresas privadas en el país, que fueron 200 mil dólares. Estamos en este momento comprando otros equipos que nos van a permitir prestar servicios para todos estos equipos. Ya nosotros tenemos desarrollados los procesos para todo lo que es ventilación, para tensiómetros también tenemos, para básculas también ya los tenemos, para ventiladores, aspiradores, flujómetros, todo lo que está relacionado, que podemos hacer con el BT650, por ejemplo, ya lo tenemos desarrollado. Estamos comprando y desarrollando los procedimientos internos para los desfibriladores, para los ecógrafos, para los oxímetros, para los monitores, para las bombas de infusión, los termómetros, termogrómetros. Nosotros, como les decía ahorita, hicimos los estudios de seguridad y eficacia técnica de tres prototipos del ventilador Masi y pasamos los reportes a DIGEMIR, que ya eran unos reportes más completos que lo que hacemos para la cadena de producción y, pues, unos estudios más completos basados, pues, en la isoventiladores, donde tratamos de cubrir la mayor cantidad de numerales posibles. Aquí, pues, hay otra foto de cómo hacíamos el montaje. Que hay algunas otras fotos del laboratorio, del LARNES, los que les contaba. Esta es una primera área que hay afuera de la zona que les mostraba ahorita, donde poníamos los ventiladores que llegaban y los que íbamos luego a empaquetar para salir. Estos son los otros ambientes que hay adicionales al área principal, donde teníamos otros tres puestos de trabajo para los operadores. Hemos hecho también evaluaciones de desempeño que han acompañado el desarrollo de otros dos tipos de ventiladores en el país, que han sido financiados también por la agencia Fondesit en el país. También hemos hecho evaluaciones de desempeño para donaciones. Estos ventiladores que les muestro aquí la foto fueron donados al país y se hizo al gobierno una donación, pero nadie conocía esa marca en ventiladores ni los habían usado antes. Nos pidieron que hiciéramos una evaluación de desempeño y diéramos un concepto para que los médicos estuvieran tranquilos o no de usarlos y ver cómo los podían usar. Igualmente pasó con concentradores de oxígeno, que en Perú no eran muy populares antes. Y ahora, pues, la idea es que con la parte del COVID, pues empezó a generar una gran necesidad, una gran necesidad de oxígeno. Entonces, compraron una gran cantidad de concentradores, pero el personal de salud no se sentía confiado de usarlos. Entonces, nosotros empezamos a hacer evaluaciones de desempeño y demostrarles que en una hora, en dos horas, en tiempo instantáneo, en 24 horas, ellos seguían generando los porcentajes de oxígeno que son permitidos y que son necesarios para los pacientes. Igualmente, en el país empezó a generar una necesidad de servicio que, de hecho, nosotros no teníamos mapeado, pero podíamos prestar, y es ver la concentración de oxígeno en los puntos de redes de gases medicinales, y eso lo estamos prestando para grupos de clínicas en este momento. Y, pues, nos pagan por eso, porque los auditores empezaron a pedirles una medición de calidad de la concentración de oxígeno de las tomas, de las camas, ¿cierto? Entonces, fue un servicio que, de hecho, no teníamos mapeado, pero que se empezó a dar. También hacemos pruebas de seguridad eléctrica, como les comenté, pues, tenemos un pozo a tierra, en donde nosotros, pues, ya tenemos todo acondicionado con analizadores de seguridad eléctrica y, pues, con el personal capacitado, y ya, pues, tenemos la posibilidad de hacerlo para todos los equipos electromédicos. También prestamos servicios de gestión de tecnología sanitaria en premercado y en posmercado. En premercado hacemos un acompañamiento en investigación, innovación, diseño y desarrollo. En tanto, en calidad, seguridad, desempeño y eficacia, pues, en este caso, como estamos hablando de ventiladores, principalmente con 60601-212 o con 60601-1, pues, de seguridad eléctrica, con el fin de lograr registros sanitarios y permisos de comercialización en el país o en el extranjero. Y también en posmercado, para todo el ciclo de gestión de la tecnología sanitaria, desde la planeación, selección, adquisición, instalación, uso clínico, también mantenimiento y aseguramiento meteorológico y acompañamiento en la disposición final de los dispositivos médicos. Finalmente, pues, traer aquí a comentarles que esto obviamente es un trabajo que no he hecho sola, si bien yo soy la directora del laboratorio, ese es un trabajo que hemos hecho conjuntamente. El doctor Benjamín Castañeda, que es el líder de la línea de dispositivos médicos en el SITE Materiales, pues, nos ha generado, nos ha dado un gran apoyo para que todo esto pueda ser realidad. Los ingenieros Mauricio Córdoba y Manuel Bornaz, que son los ingenieros coordinadores del laboratorio, han estado todo el tiempo, ellos trabajan cada uno en un turno y han estado todo el tiempo pendientes de que toda esta operación se pueda llevar con éxito y obviamente gracias a todo el equipo de trabajo de ingenieros que han estado con nosotros en el LabMed durante todo este tiempo y al patrocinio que hemos tenido tanto de la universidad como del proyecto Masi, como del SITE, de Fundesit recibimos también algo que son como en dólares unos 80 mil dólares y también del ITP, que es el Instituto Tecnológico de la Producción que nos dio en este momento para el SITE un apoyo de 5 millones de soles que eso en dólares, bueno, es un montón y bueno, gracias a todo eso pues estamos en este momento en una etapa como le comentaba Diego también inicial del laboratorio pero ya hemos recorrido un camino que estamos gustosos de compartir Gracias.